Esas virtudes que tanto énfasis se le hace durante todo el programa, las virtudes y las virtudes, qué bueno que se hace tanto énfasis, no es repetitivo, es necesario. Y en el caso mío yo creo que una de las virtudes que más he trabajado desde que entré a Barna es la justicia. Con Barna aparece una nueva oferta que de verdad llena un vacío y además cobre necesidades especiales que tal vez uno ni siquiera sabía que tenía. Yo empiezo a descubrir que sí, que el directivo necesita algún refuerzo en la parte de formación incluso de habilidades soft, que no es necesariamente ser mejor en finanzas, ser mejor en marketing, sino trabajar esas virtudes y esa parte de cualidades y de cosas que nosotros debemos tener para tomar buenas decisiones. Yo tengo un amigo que dice que uno tiene tiempo para lo que quiero tener tiempo y esa es la verdad. Hay que dejar de hacer alguna cosa, sí, pero vale la pena. Hay que dejar de hacer alguna cosa, sí, pero vale la pena.